No tengan miedo, no hay un Dios que castiga, no hay un Dios que los maldice hasta la séptima descendencia, no existe. Esos son todos conceptos religiosos que nos impusieron para tenernos atrapados en la Matrix con el miedo. ¿Qué son los déjà vu? Bueno, nosotros en forma inconsciente tenemos la capacidad de recordar hechos que ya sucedieron. Prestemos atención a esto porque esto es muy importante, muy importante. ¿Cómo puedo yo recordar o saber algo que va a pasar? Tengo dos maneras. Una, en este eterno retorno, que volvemos a vivir nuevamente las mismas cosas que vivimos en vidas anteriores, pero con papeles cambiados, nuestra conciencia tiene una memoria celular. Nuestro alma, nuestro yo superior, guarda la información de todo lo que somos, de todo lo que vivimos y de toda esa experiencia. Entonces, ¿qué sucede? El alma, en determinado momento, o el yo superior en determinado momento, nos va mandando chispazos, 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 para que empecemos a despertar, para que empecemos a recordar, para decirnos, che, guarda que va a pasar tal cosa. Entonces uno dice, che, el otro día soñé tal cosa, ¿y vos sabés qué pasó? Entonces, acá hay dos temas. ¿Por qué pasó? Porque estamos recordando nuestra memoria celular de que esto ya lo vivimos, o porque tenemos la capacidad de salir en cuerpo astral, ver lo que va a mandar en el futuro, porque salir en cuerpo astral es una de las cosas maravillosas que tiene, que podemos movernos en la línea espacio-tiempo como querramos. Por eso yo pude estudiar muchas vidas anteriores, y puedo ver cosas que van a pasar, que todavía no pasaron. Ahora bien, lo normal es que uno, por más que pueda salir en el cuerpo astral, no recuerda nunca lo que va a pasar. Claro. Porque ni bien te incorporas al cuerpo físico, te lo borran. Claro. Te lo borran. Si tenés mucha práctica, podés recordar algunas pequeñas cosas. Las escribís rápido en tu bitácora, pero después se te borran. ¿Ok? Entonces, puede ser que estemos viendo una línea de tiempo de algo que va a suceder, pero lo más probable, la mayor cantidad de veces lo que sucede, es que tenemos una memoria celular, que está recordando lo que nos pasó. Cuando nosotros entramos en esta línea de recordar cosas que nos sucedieron, entramos en el mundo de la sincronía, que vos tanto enseñás también, que son las sincronías y que ya la tenés muy clara. No me voy a meter en ese tema, porque vos lo explicas muy bien. Pero cuando nosotros entramos en esa frecuencia sincrónica del alma, empezamos a recordar cada vez más cosas y empezamos a tener cada vez más de yabú. Claro. Ahí tenemos que ser conscientes de que algo raro está pasando. No es normal que recordemos cosas y que después pasen, y que otra vez me pasó algo y que volvió a pasar. No es normal. Entonces, si ya me están empezando a pasar cosas fuera de lo normal, tengo que darme cuenta que estoy empezando a despertar. Me están mandando mensajes, gente. Me están mandando mensajes. Despertemos. Veamos qué sucede. ¿Por qué me pasó esto? Cuando me pasa, automáticamente vuelvo para atrás. ¿En qué otro momento me pasó esto? Ah, tal día cuando yo pensé o soñé que iba a pasar tal cosa y a la tarde me pasó. ¿En qué otro momento me pasó? Y así voy volviendo y voy ilvanando y voy juntando todas esas cositas, como una línea, que voy juntando miguitas, hasta llegar a desentrelazar qué es lo que realmente me está sucediendo. Cuando yo entro en esta línea, no tengo retorno, porque mi despertar es exponencial. Me van a empezar a pasar cada vez cosas más fuertes todavía. Esos son partes del despertar, que tenemos que estar atenta a observación y atento discernimiento. Observar, discernir. Observar, discernir. Una vez que logré discernir, con ese paquete de información que tengo, empiezo a analizarlo y a estudiarlo. ¿Qué es esto que tengo acá? ¿Qué significa? ¿Qué me están tratando de decir? Y empiezo a buscar, a buscar, a buscar, a buscar y no paro de buscar. Y sigo tratando de recordar y me levanto a la mañana o me levanto a la madrugada y sigo anotando lo que me pasa y sigo anotando y sigo anotando. Consejo básico y primordial. No hagas nunca a los demás lo que no quiera que te gana a vos. Regla básica de oro. Ama a tu prójimo como a ti mismo, lo dijo el gran maestro. Es el único mandamiento. Los otros son todos falsos. Son todos falsos. Lamento destruir esta creencia, pero hay muchas creencias que destruir de este mundo si queremos despertar. Como la creencia de la vida eterna, que morimos y que el alma va a un lugar donde va a esperar por el eterno. No, mentira. Mentira, señores. Mentira, señores. Esto no es así. No tengan miedo. No hay un Dios que castiga. No hay un Dios que los maldice hasta la séptima descendencia. No existe. Esos son todos conceptos religiosos que nos impusieron para tenernos atrapados en la Matrix con el miedo. No, chao miedo. No te tengo más miedo a nada. No tengo más miedo. Ni a la iglesia, ni a Dios, ni a la otra iglesia, ni a nadie. Por eso siempre me preguntan hace años que a mí me preguntan, Gerardo, ¿a qué le tenés miedo a nada? No, no puede ser. A algo le tenés que tener miedo. No, no tengo miedo a nada. Le tengo respeto a algunas cosas. Pero ¿miedo o no le tengo nada? No miedo. Que son cosas distintas. Maravilloso. Entonces, trabajemos sobre los miedos, trabajemos sobre nosotros mismos, pero sobre nosotros mismos. Los responsables de todo lo que nos sucede somos nosotros. Nadie más. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Nadie. Nadie. Son espejos los que tenemos alrededor. No responsables de lo que a nosotros nos pasa. Hagámonos cargo alguna vez. Mientras no nos hagamos cargo, no vamos a despertar. Vamos a meditar, vamos a respirar, vamos a hacer las prácticas para el astral, vamos a hacer un montón de cosas, pero la psicología interior la tenemos que resolver. Mientras no resolvamos nuestro proceso psicológico interior, comprendiendo que lo que nos sucede es porque nosotros lo elegimos, no lo vamos a sanar. Maravilloso. ¿Ok? O sea, olvidémonos de años de terapia, de terapia, de terapia. No, no va a ningún lado, gente. No va a ningún lado. Reconozcan que los responsables somos nosotros. Y tenemos que aprender a auto-perdonarnos. Cuando nos auto-perdonamos, porque comprendimos que hicimos mal, desapareció el conflicto. Chao, conflicto. Es así, es fácil. No le busquemos más vueltas. No le demos vueltas. Es sencilla la vida. Alejémonos de las personas que complican la vida. Alejémonos. La vida es sencilla. El que se las quiere complicar, trátenlo con amor, trátenlo con humildad, pero yo en esa frecuencia no vibro. Vibro en amor. Ah, pero no seas maricón. Como dicen ahora, sos un maricón porque el amor... Pero vos, corazón, no entendés lo que es el amor. Claro. No entendés lo que es el amor. O sea, el amor es lo más supremo, lo más sublime que tenemos. Es la vibración más alta que está en nuestro ser, es el amor. Micá, en el descenso a la materia, el universo de Michael, de Micá, de Nevadón, es crístico. Fue creado para bajar un mensaje crístico. El mensaje crístico es la vibración del amor. Entonces, quien no vibra en amor, quien no expresa amor, y quien no siente amor por lo que lo rodea, no va a despertar jamás. ¿Pero por qué no va a despertar? ¿Por qué no comprendió? ¿Y por qué no comprende? ¿Por qué no se autoanaliza? ¿Y por qué no te autoanalizás? Porque te da miedo de lo que vas a encontrar. Claro. Porque cuando vos te escuchás, y cuando estás en silencio, que salís corriendo a prender la televisión, no prendas la televisión. Cuando querés poner música, no, no prendas música. Quedate en silencio. Escuchá. Procesá lo que viene en tu mente, porque te lo estás mandando vos de tu mundo interno. Claro. Escuchate. Analizate. Hacete responsable alguna vez en la vida de lo que haces. Tenés que dejar de ser responsable. Ser responsable de todos tus actos. Son tuyos y de nadie más. Liberate de vos. Tenés que liberarte de vos mismo. Tenés que ser vos. Liberate de toda esa carga emocional que nos impusieron desde el día que nacimos. Que tenemos que ser así, porque si no, tal cosa. Que tenemos que hacer las cosas de esta manera, porque si no, tal otra. Que guarda cómo nos expresamos, porque si no, somos maleducados. Que guarda que si decimos lo que pensamos y no coincide con lo que dicen los demás, estamos mal. No, basta. Terminémosla. Despertar es fácil. Tomar conciencia de lo que tenemos que hacer es difícil. Y lo que tenemos que hacer es soltar. Soltar, 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 soltemos. Dejemos que llegue a nosotros. Procesémoslo. Y lo soltamos. Lo liberamos al universo. Ya fue. Ya pasó. Basta de karma. Basta de dharma. Basta de estas tonterías que si yo le hice, que me tiene que hacer y que seguramente me sigue pasando porque me decían. No, basta, basta. Se acabó. Alguien tiene que decirlo esto así. Se acabó. Gente, se acabó. No más hacer responsable a los demás de lo que nos pasa a nosotros. No hagamos más a nadie lo que no querramos que nos hagan a nosotros. Fluyamos en amor. Seamos personas virtuosas porque lo somos. Nuestro ser es virtuoso. ¿En qué? En todo. Cuando vibramos en amor, nuestro ser vibra con nosotros. ¿Por qué? Porque logramos esa alineación al yo soy. Nuestros cuerpos centrales, que atraviesa 32 frecuencias de vibración el cuerpo astral, el mundo astral, para llegar al yo soy, forma una línea energética que nos transporta automáticamente a donde está nuestro ser crístico. A donde está la parte más elevada de nuestro ser. Es lo único que nos va a permitir volver a estructurar y a que las 144 fractales de alma vuelvan a ser un alma. Y que esas almas se vuelvan a buscar energéticamente para que las 144 almas se vuelvan a ser un yo soy. Y para que los 144 almas vuelvan a ser la monada. Y para que las 144 monadas vuelvan a ser la supramónada. Y para que esa supramónada, con todo ese conocimiento de tantos cientos de miles de millones de años, de estar paseando por todo este maravilloso universo y otros universos, logre trasladar, imprimir todo ese conocimiento que adquirió en la materia mariónica, para volver a hacerse uno con esa conciencia universal. Y que ahí el camino no termina. Porque esa conciencia universal, a su vez, es parte de otros universos más grandes que estos, que se funden con otra conciencia más grande. Y esa a su vez con otra. Es un camino maravilloso. Que no termina nunca. Y si termina, no nos vamos a dar cuenta hasta dentro de cientos de miles de millones de millones de trillones de años. Olvidemos, no. Seamos felices hoy. Con todo seamos felices. Con todo. Si estoy cocinando, pongámosle amor. Porque lo que yo cocino con amor, esos átomos están impregnados con una energía que va a nuestro cuerpo cuando comemos. Tomemos con amor, hablemos con amor, respiremos con amor. Y el amor no es más que conciencia.